Con la finalidad de apoyar a personas que más lo necesitan, el Banco de Alimentos de Oaxaca anunció su campaña por un México sin hambre 2013, que en esta ocasión tendrá como escuela embajadora a la Universidad Regional del Sureste. La directora operativa de esta institución, Dulce Aragón García, indicó que la meta es recolectar unas 10 mil toneladas de alimentos a través del Servicio Militar Nacional. Este año tenemos como escuela embajadora a la Universidad Regional del Sureste y lo que estas escuelas hacen es hacer una colecta interna entre sus alumnos de alimentos no perecederos. Se fijan metas de acopio, de cuánto van a recabar y todo esto, y ellos son quienes nos entregan alimento en este año. Cabe mencionar que los productos que más se requieren son alimentos de primera necesidad, no perecederos, los cuales se harán llegar a diversas comunidades de valles centrales. Invitar a todos a que nos acompañen este 19 de octubre, los conscriptos del Servicio Militar van a tocar a la puerta de cada uno, pues invitarles a que le abran y cualquier, todos los alimentos que ellos deseen donarnos, solamente pedimos que sea un alimento no perecedero, que puede ser un enlatado o cualquier grano. Con imágenes Antonio Coronel para MVM Televisión, Angélica Colina. Gracias por ver el video.